Porque resulta que la Nathalie Ackerman, Miss Colombia, Miss Alemania, Miss Todo, mi amor, quien estuvo en el Reinao, en el concurso nacional de hoy, hace unos años, como ella era alemán y todo el poro lo ha sido actriz. Pero por supuesto. Pues acuerdan que nosotros sacamos un fisgón hace unos meses, o el año pasado, me acuerdo muy bien, en pleno concierto del Carnal de Barranquilla, donde ella y Donny Caballero, el de Galicia, van a comer perros de mil. Y que pensamos que ahí iba a salir algo bueno. Pues miren esta foto, yo sabía que por su lado se escuchó por ahí, nosotros también hablamos de que Nathalie Ackerman había tenido un nuevo romance y que estaba traído. Ellos se encontraban hace unos días nuevamente en un evento, mi amor, y se les despertó el amor. Se les despertó el amor, mi amor, que este hombre cogió y subió un comentario y toda la vaina, y puso la bandera de Colombia y la bandera de Alemania, la encontró, le dio besitos, el abrazo, guachu, guachu, pero eso fue normal. Se les despertó el amor después de este abrazo a este hombre, él está soltero, claramente, para hacer lo que quiera. No sé, bien, 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 bien. Dice que sí, pero no sé. Mire, ella es mi todo, una historia en su Instagram, ella es mi todo, N-A de Nathalie Ackerman. Y las banderas de Colombia y Alemania, no, está muy claro, allá hay algo. Acuérdense que es Alemania porque ella... Ella es de origen alemán. Y por eso fue que representó en mis universos a Alemania y una Colombia. Cuando no pudo representar a Colombia. Exacto, exacto. Es mi amor, fue reina a la fuerza, espero que este noviazgo no sea la fuerza. Pero ve acá, pero ve acá, ok, él lo está diciendo. Pero ella... ¿Será que se le ha visto alguna publicación ahí? Ella está así, bebé, Nathalie. ¿Será que es novio negado, como alguien que andan negando también por acá? ¿Un novio que andan negando por acá en la red? Mari, pero qué tal que sea más bien que él está aprovechando, porque se le despertó el sentimiento. Bueno, llamaron también al representante de él y recuerden que ella grita a los cuatro abiertos una vez su amor con Cristian Castro. O sea, imposible que esto no lo haga. No, pero está la cojita en el aeropuerto y todo, recibiendo la del aeropuerto. Y a raíz de eso decidió más bien quedarse calladita, porque como esto no le funcionó, pues claramente... Ahí uno aprende a veces cuando uno dice, ¿será que abro la boca o no abro la boca? Pero tal vez, Donnie, ¿abro la hoja o no abro la boca? Eso depende. Frank Solano, te veo consternado. Es que estoy escuchando a Carlos Vargas diciendo lo que él haría, él se calla porque a la otra no le funciona, presumiendo que Natalia Ackerman alguna vez se vaya a callar. Mi amor, lo va a publicar. Eso sí, pues, por las redes sale todo. Sí. Sí. Gracias por ver el video.